Soy Analia Vallejo de ACMER, seccional La Paz. En este momento estoy, digamos, de parte de ACMER justamente en esta marcha provincial porque lo hacemos, digamos, también por el tema de los lesbicidios. Yo estoy casada desde el 2011 y siempre estamos, digamos, en esta lucha que ha costado tanto y que parece que ahora nos están quitando, ¿no? Porque es realmente lo que sentimos. Cuánta conmoción, pero también, ¿cuánta lucha, no? En un día como hoy. Sí, la verdad que es el noveno año que se viene haciendo este 3J y no solamente, bueno, luchamos por supuesto por los crímenes de odio, por los femicidios, por evitar ese tipo de políticas, sino también por llevar adelante, ir en contra más que nada del gobierno nacional que no está haciendo nada con respecto a eso, está desarmando todos los organismos nacionales que insistían en esa cuestión y sobre todo están aumentando los crímenes de odio. Y en este momento nos sumamos, por supuesto, a los colectivos feministas y los colectivos LGBT. Estamos pidiendo justicia por las tres compañeras de Barracas asesinadas por ser lesbianas. Así que no queremos más crímenes de odio, no queremos más injusticia y por supuesto queremos un Estado que acompañe nuestro tipo de políticas. Muchísimas gracias a ustedes. Además, vamos a poder conocer testimonios de quienes han llevado adelante la organización de esta movilización. Gracias por el testimonio, Nadia Burgo. Bueno, buenas tardes. Acá estamos en un nuevo 3J. La verdad que este año tenemos que salir una vez más a denunciar la falta de políticas públicas para erradicar la violencia machista pero además la difusión de discursos de odio por parte del Estado, ¿no? O sea, venimos de un triple feminicidio como es el lesbicidio, como es el de Barracas en donde tres mujeres fueron asesinadas mediante crimen de odio y la realidad es que esto no se soporta más porque esas situaciones también son todo el tiempo promovidas por los discursos del presidente y de sus funcionarios que por ejemplo dejan podrir kilos y kilos de comidas en un galpón y no son capaces de darle respuestas al hambre de la gente. Entonces en este marco es que las mujeres y la disidencia que siempre estamos luchando contra el ajuste salimos a movilizar para decir que no podemos permitir ni podemos soportar una política de ajuste más no podemos soportar ningún recorte de presupuesto y que bueno, que exigimos la emergencia en violencia de género pero también el cese de todo el plan de ajuste de mi ley. Creemos que esta movilización tiene que continuar cuando se trate la ley base, por ejemplo porque si esa ley base se aprueba nosotros vamos a ver nuestras vidas totalmente afectadas por todas las políticas reaccionarias que lleva adelante y bueno, entonces también es que estamos exigiendo un paro general que nos permita dar una herramienta contundente para luchar por todos nuestros derechos. ¿Qué opinión le merece la adición de diferentes organizaciones y entidades? Bueno, es importantísimo que se pueda movilizar de manera unitaria pero creemos que también es necesario decir que muchas veces estas movilizaciones tienen que continuar porque la verdad es que si solamente nos quedamos en movilizar pero después no peleamos para el presupuesto que necesitábamos no peleamos para las comidas en los barrios no peleamos para los trabajos con igual salario como deberían ser quedamos a mitad de camino entonces hoy es importante esta movilización porque a nueve años del Ni Una Menos seguimos gritando justamente que paren de matarnos y eso hay que hacerlo con la mayor unidad posible. Y las calles se tiñen de violeta, ¿no? Sí, eso también es necesario en términos sociales porque lo que nosotros hoy estamos denunciando tiene que ver con una estructura que es la estructura capitalista que es la estructura patriarcal que es absolutamente violenta que nos priva de un montón de derechos y el violeta es también un color de la esperanza de la fuerza que da ese grito colectivo y de sobre todo un camino que es el necesario para que las cosas cambien que es que hagamos un camino justamente de lucha en unidad, en la calle pero también sabiendo que es necesario hacer las cosas de manera diferente si queremos resultados distintos. Nadia, ¿se van a concentrar en Plaza Mansilla en minutos nada más? Sí, nos vamos a concentrar en Plaza Mansilla en donde vamos a leer un documento convocado de manera conjunta escrita de manera conjunta y va a haber una intervención tanto en Casa de Gobierno como en los tribunales, ¿no? Porque también es necesario decir que la justicia muchas veces se ciega ante los casos de violencia machista. ¿Qué versará ese comunicado? El documento tiene varios ejes el principal es visibilizar el triperf, el esbicidio ocurrido en Barraca y los feminicidios más fuertes que han pasado en este año pero también es contar los casos de feminicidios y travesticidios que siguen impunes a la provincia también es denunciar las políticas de ajuste que nos hambrean porque con hambre y con odio no hay ni una menos también es denunciar toda la política extractivista porque sin un ambiente sano tampoco hay ni una menos y también es convocar a movilizar y a luchar contra la ley base contra el DNU contra el protocolo represivo y contra las políticas de ajuste no solo de mi ley sino también de Frigerio porque estamos hoy por hoy denunciando esa política que estamos por pasar frente a la caja de jubilaciones por ejemplo y hay que decir que la reforma jubilatoria que Frigerio propone ataca fundamentalmente a las mujeres porque donde quiere meter la mano en el bolsillo para atacar un déficit que nosotras no provocamos es en los trabajos más feminizados quieren aumentar el aporte jubilatorio a las docentes a las compañeras de salud que son los trabajos los salarios más bajos y los que fuertemente son feminizados entonces también hay ahí un punto en el documento que denuncia esto y también un llamado como te decía a luchar por todos los derechos que nos están quitando pero fundamentalmente por los que nos faltan porque la verdad es que a esta problemática del Ni Uno Menos ningún gobierno le ha dado respuesta muchísimas gracias a ustedes por estar el testimonio en vivo y en directo de Nadia Burgos dando a conocer los detalles de esta movilización que desde el minuto cero la compartimos a través de la pantalla del 11 TV en vivo y en directo esta movilización esta marcha que comenzó en su Santiago Francisco en Plaza Primero de Mayo que continúa su curso por calle Corrientes ya hemos pasado Urquiza luego Andrés Pasos esta movilización que es escoltada por personal de tránsito y transporte de la municipalidad de Paraná que lleva un paso acelerado va con un tiempo prudencial podríamos decirlo ágil para finalmente llegar a la intersección de Corrientes y la Prida o conocida La Paz también para luego tomar hacia Plaza Mansilla las personas que se van sumando en su recorrido a esta movilización una extensa columna de personas que se van sumando y que además van perteneciendo como bien hacían referencia a diferentes entidades y organizaciones bueno una opinión de esta jornada ¿qué opinión le merece? que necesitamos más participación y más conciencia de toda la población de los crímenes de odio de los feminicidios de los transvesticidios para que no pasen nunca más en tu caso queremos saber qué sentís en un día como hoy qué significó prepararte y venir a este día tan particular y es un día de lucha más salir a reivindicar todos los derechos y las luchas ganadas y adquiridas así que la verdad que es una satisfacción inmensa en cuanto a la repercusión y al acompañamiento ¿qué opinión te merece? y la verdad que como siempre la gente nos acompaña por aquí ¿cómo le va? quisiera presentarse soy Gisela Torres secretaria de género y diversidad de Gata Entre Ríos hoy como nunca venimos a reivindicar nuestros derechos que los conseguimos en la calle y acá nos quedamos y Nath ¿cómo se organizan en función de la necesidad que hoy tiene la mujer de ser escuchada por ejemplo? mira nosotros dentro de la secretaría tenemos todo lo que son las políticas que a nivel nacional vinimos hace poco de la semana pasada con una mesa federal en donde se hicieron las políticas se delinearon las políticas que vamos a trabajar a través a lo largo de todo el país ¿cómo por ejemplo qué se necesita? ¿en qué se necesita tener foco? sobre todo mirar lo que es la parte de los cuidados lo que es cómo ha caído el poder adquisitivo dentro de las mujeres trabajadoras y los compañeros que también hemos perdido el poder de nuestro salario con la cantidad de despidos también muchas compañeras de 30 años de antigüedad en los distintos organismos de la nación que han sido despedidas o sea nos pusimos en el cuerpo de nuestras compañeras en cuanto a la precarización laboral también es una de las consignas que siempre trabajamos desde la provincia de Entre Ríos porque es en donde más se ve la precarización laboral por aquí quisiera presentar yo soy Cristina y estamos justo en el corte de calle hay que apurar un cacho apuremos y hablemos sí qué le parece bueno porque es una causa muy legítima la del día de hoy total me parece que es la causa más legítima porque es libertad de verdad para todos no solamente para nosotras no solamente para nosotros sino liberar de mandato patriarcal y machista es bueno para toda la sociedad niños familias acompañan qué impresión te da la felicidad grande si esto hubiera podido pasar antes nuestras infancias hubieran sido más libres también qué importante hablar de las infancias desde que se trabaje como por ejemplo el sector inicial de la escuela normal en donde propusieron seleccionar frases en familia pensando en un día como hoy ni una menos me parece que es un logro nuestro porque hace nueve años esta condensación de sentido que ni un menos no existía lo hicimos lo construimos todos nosotros y en el compromiso de la educación y en el compromiso de la familia para hacer un mundo mejor de verdad se manifiesta ahí en esos mensajes que decís muchas gracias bueno Cristina qué opinión le mereces está comandando los cánticos y bueno queremos también que que el poder de su palabra tenga vigencia en un día como hoy creo que nosotras las feministas y las disidencias tenemos que estar organizadas juntas en la calle reclamando que el Estado nos proteja no que el Estado empiece como está haciendo actualmente cercenando las medidas de protección quitando presupuesto a todos los programas que necesitamos para poder vivir y poder desarrollarnos en este país las mujeres y las disidencias tenemos derecho a vivir en paz y los tres lesbicidios de barracas han demostrado que no podemos vivir en paz nos matan por pobre nos matan por lesbiana nos matan por ser mujeres y el Estado no nos protege al contrario desde la presidencia están sacando un discurso de odio contra cada una de nosotras contra cada una de nosotres ¿qué se hace sin programa sin acompañamiento? ¿cómo es hoy la situación? porque las mujeres deben continuar lo que hacemos es juntarnos reorganizarnos estar reclamando juntas hoy por ejemplo estamos pasando un petitorio para el diosper para que cumpla con la ley 27610 para que la medicación para las interrupciones de embarazo sea gratuita como dice la ley porque no lo están cumpliendo le vamos a llenar de firma al directorio del diosper para que reconozcan 100% como dice la ley también nosotras no vamos a dejar que a las mujeres que tenemos derecho a jubilarnos nos cercenen ese derecho con pseudo proyectos de ley como el que prepara Frigerio y compañía muchas muchas luchas tenemos que estar organizándonos no nos vamos a quedar ni guardadas ni sumisas porque además esta marcha demuestra que la gente joven está organizándose no es una cuestión de las históricas como a veces nos dicen nosotras el feminismo pudo hacer el recambio generacional y en eso está nuestra fuerza ¿qué le decimos a las mujeres hoy? hoy le decimos a las mujeres que no se queden solas que golpeen si están en situación de violencia que vengan a tribunales y exijan que las atiendan que vayan hoy no es más la Secretaría de la Mujer es la Dirección de la Mujer que vayan y le exijan a la Dirección de la Mujer que las atiendan que vayan a los centros de salud y exijan que le den los anticonceptivos gratuitos y les aseguren el acceso a la interrupción legal del embarazo y si no que se junten se junten concurran a los medios de comunicación no podemos quedarnos en nuestras casas no podemos quedar lamentándonos tenemos que salir organizadas a pedir por nuestros derechos